Es terrible recibir que te vas y no sabes el dolor Y has dejado justo en mi, y has llevado la ilusión De que un día tú serás solamente para mí, para mí Muchas cosas han pasado, mucho tiempo, fue la duda y el renglón Que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos Y ahora estás tú sin mí, y que abro con mi amor Que era para ti, y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí, para mí Y ahora estás tú sin mí, y que abro con mi amor El que era para ti, y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí, para mí Yo comprendo, puedo ver, que el amor que un día yo te di He llenado tu interior, y es por eso que te vas Alejándote de mí, y sin mirar hacia atrás Hacia atrás Pero yo, corazón, entendí en el tiempo que pasó Que no nos servía ya la locura de este amor Que un día tú, y que un día tú se fue, y que nunca más volvió No volvió Y ahora estás tú sin mí, y que abro con mi amor El que era para ti, y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí Y ahora estás tú sin mí, y que abro con mi amor El que era para ti, y con toda la ilusión Para que un día tú fueras solamente para mí Para mí No volvió No volvió No volvió ¡Suscríbete al canal!